Comer 12 uvas a las 12 no va a hacer que el próximo año se cumplan tus deseos. Usar ropa interior amarilla no hará que el año que viene sea mejor. Un poco de lentejas no va a hacer que tengas más plata. Dar vueltas a la manzana con una maleta no te hará viajar a otros países. No creemos en la suerte, creemos en ti. En ti. En ti. En ti. Y en tus ganas para realizar tus planes. Un 2016 donde hagas todos tus planes realidad. Te desea el BCP. ¡Felices fiestas! En tus planes contigo, BCP.